Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de... Que cuentas, no me toques babosa, sucia, sangana del infierno, va a pegar nalgadas a todo chingueso, no, donde viene, donde viene, ah ya esta, bueno el de aca ya casi me lo reviento, eh puto Sin, uy, casi me pega, tranquilo, tranquilo fiera, puta madre, me extraigo un poquito y me meto una chinga, eso no se va, eso, eso es ilegal, wait, that's illegal, si es ilegal, uh, ya te vi, ya te vi, que cool, pero que mamona eres zorra, a ver, déjate Me puede matar, si, la respuesta es un rotundo, si, eh, culo sin fuego, jajaja, coño es tu madre, me voy a curar, me voy a curar Tengo tiempo, tengo tiempo, rapidito, ay, ay, que estúpida, deja de pegarme cuando no debes No me acuerdo de su patrón de ataque, así que discúlpenme Coño es tu madre con el puto juego Hijo de puta Ah, el coco es el cáncer de esta amiga No, no, no quitan mucho, realmente O sea, mmm, ahí quitan lo suficiente Qué bueno que estamos de modo normal y no de modo crazy, porque si no ya estuviéramos matándonos en la mañana Qué puerca eres, qué te pasa hoy Anda, anda de princesa, eh Ya, ya, sácame la bola Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ojo Ahí viene, ahí viene El núcleo de tu mano Pero coño, cómo tarda en salir Oh, es un coñazo Que la serpiente se pone toda loca No, no, no Coño, despego Pero, pero, ¿qué está pasando aquí? Me acaba de hacer un combo doble la cerda esta Me lo voy a tanquear, ya me valió, pero Ya me hice gastarme dos pociones Bueno, seis pociones, no sé cuántas Yo van varias Eso amerita tanqueo Eso amerita el tanqueo de papá Papá no le gusta tanquear, pero va a tanquear para todo No Debí calentar un poquito antes de iniciar La pechugui fiesta esta cachonda De tu madre Si me mata Gay, ¿ok? Gay se me mataba Ya había avisado Bueno, ya matamos al semen gigante este Miniatura Joder, miniatura Eh, con igual Ahí está Listo Tu hice Bueno, me pegó una chinga usando pociones Pero bueno Primero oro que tenemos El orbe de color azul Listo ¿Qué nos da el orbe de color azul? A ver, ¿cómo se usaban? Ah, sí Pero aquí, palo A ver, reliquias, esferas Bueno, aquí está Aquí no se cambia el equipo Para una venta Lo tengo que poner, ¿verdad? En el equipo Oh, qué conserro Aquí está Hoja giratoria Cinco corazones Eso hace ahora Para eso sirven los orbes Bueno Ya matamos No Me cojas el ano Me acaban de hacer teleport A la entrada Por sus huevos No me acordaba que te hacían automáticamente El teleport Me cago en la puta Pero bueno Voy a regresar ahorita Yo creo que esa zona Porque quiero algo más Voy a hablar con mi amigo El Gandolfi A ver qué me vende Qué pedo, papi Ya volví Ya le metí una chinga Al primer jefe Eh, tus ricas nalgas, papi En mi pene Por favor Lo necesito Mira Armadura de tierra Armadura bendecida por la tierra Usa el daño Bueno, el daño de ataques enemigos Un 5% Esto está bastante bien Al principio Empieza Que hay aumentado temporalmente La defensa Este está bastante bien Pero voy a comprar este Que sí lo voy a comprar Sí, por favor, papá Y voy a comprarte Un par de pociones Yo creo que te voy a comprar Unos mil monedas En pociones Porque está bien Está bien Jodida la crisis También También hay que Piensa en tu amigo, papá O sea, piensa en tu amigo Venderle Puedo vender Porquería que tenga en el inventario Eh, no tengo nada Sí, papá Eh, a ver Me voy a poner ahora Mi armadura chingona Armadura de tierra Ahí está Lo que me dan ganas De hacer fuera de cámara Cuando Eh, vuelva Bueno, cuando tenga tiempo De hacer De jugar un rato Y probando cositas Voy a grabar fuera de cámara No, pero voy a grabar fuera de cámara ¡Qué palabras tan pendejas! Perdón Voy a Voy a hacer fuera de cámara Un poco de grindeo Con los enemigos estos Para que me den todos los drops ¿Por qué? Porque me gusta tener Toda la colección de objetos del juego También sirve que nos van a dar Un par de armaduras Bastante buenas Que no son las mejores Simplemente hay que conseguir Un par de objetos Pero hasta ahí Bueno, ya destruimos El primer orbe Ya damos el primer orbe Ahí está Acaba de reaccionar Creo que Deberíamos ir a buscar Los látigos Aunque Voy a ir otra vez Al centro Porque me faltó Una habitación Por investigar Que recuerde Y quiero ir Quiero ir Para serte sincero Bueno, ahí tenemos El primer orbe Que no nos deja avanzar Ok Voy a ir ¿What? Que raro Porque nos marca Bueno, esta cuchilla Viene de maravilla Ya verán para qué Más adelante Aquí Lo que no estoy seguro Es hacia dónde ir Me dan ganas De ir a conseguir El látigo primero De fuego De una vez Para tenerlo Para decir ¿Sabes qué? Por aquí es Aquí pues Podemos continuar Voy a ir otra vez Al centro Porque quiero hacerlo Superado Me encanta que digas Superado Ya me la pone Como parte de perro venenado Ya te queres Ya cuando te pasas Uno y dices Ah, güey, güey Ya lo superé Bueno, aquí Había una habitación Bueno, un lugar Que no investigué Que es esta zona No me acuerdo Si estaba cerrado Por el sello O me faltaba un objeto No me acuerdo Bueno, el sello del dragón Me falta conseguirlo Tenemos ahorita El 21% completado Aquí me falta El sello del dragón También Quiero tener el mapa Al máximo porcentaje Si me trabo O algo O de este Pues yo creo que Voy a jugar un ratito Fuera de cámara Para intentar Me va a meter un putazo ¡Qué cabrón, eh! ¡Qué cabrón! O sea, ¿vieron eso? O sea, el esquive Fue perfecto No, cabrón, órale Cluck No, bonk Bonk Acaba de salir el perro El champs Me acaba de pegar Un chingazo Y me dejó todo estúpido Pero si estoy todo tonto Ya van a manejar más, wex Como un príncipe De los príncipes Puta madre Me acaban de encerrar No, papá Hoy no Joder Déjenme irme Déjenme irme Lo que no me acuerdo Dónde estaba el látigo de fuego Bueno, estaba obviamente Dónde está el Ifrit Pero también estaría bueno Conseguir el látigo de hielo Para matar a Ifrit Y pegarle un chingazo Más fácilmente Es que aquí hay varios caminos Hay varios caminos Con los cuales tomar Ya matando el primer boss Pero son decisiones Decisiones hay Quiero grindear esos objetos Es que aquí Me acuerdo había algo Pero no podía entrar ¿Verdad? Estaba sellada la puerta Voy a ir al último sello Y tengo que llegar hasta el final Otra vez Para abrir la puerta Que nos faltó En el En la parte B Del castillo Es que no me acuerdo Es que no me acuerdo Oh, coño, su madre Lo que me gusta Hacer directos Es que me pueden ayudar Exactamente Ciertas cositas Pero También me ayuda mucho El hecho de que Cuando soy fuera de cámara Haciendo esto Fuera de cámara, perdón Grabando Puedo jugar yo A mi puto rollo Si me dicen come huevos Me estoy comiendo Los testículos Como este ¿Pero qué quieren de mí? ¿Qué quieren de puta? ¡Órale! ¡Mira lo que quitan! Ya, ya, ya me arrecen A ver Voy a checar todos aquí Para avanzar por esta zona Porque es joder No me van a dejar pasar Bueno, ya les di el gusto De ver un jefe Ya les di un gusto De ver el jefe Puta madre Es que no me pueden dejar Un paso, un segundo ¡Dos putísimos segundos! A la tarota No mames Me está pegando una chinga Con un puto esqueleto Chupapinga ¿Qué hacía con la daga? Con el cristal este ¿Al témpano? No me gustaba el témpano Era una mierda Pero en peor Le quita mucho A los enemigos Y... Semen Semen entre tus nalgas Ahí está Semen entre tus nalgas Porque te estoy reventando Mi enorme Jugosa Y vigorosa Y deliciosa Olla Ahí están los keys Cacas ¿Saben qué? Haber comprado Un ticket mágico Para regresar con Rinaldo Cuando me dé la gana Pero como papá es pobre Bueno, si me alcanzaba Para que no se nos pegue Si me alcanzaba Mira, si me ha pasado una habitación Me ha pasado una puntísima habitación Es un coñazo Es lo que me... Un poquito que me jode Es que no tuviera tantos teleport Simplemente era avanzar Poco a poco Y tratar de llegar Hasta el nivel máximo Madre ¡Eh, puto! ¿Qué pasó? Pero, pero... Ten respeto Hijo de tu madre O sea, me acaba de pegar Una chinga doble Triple, cuádruple Me acaba de dejar Mira, ahí está La mejora de vida Joder Yo lo sabía Papá se le había olvidado La mejora de vida ¡Eh, perro! ¿Qué pedo? Yo voy llegando Ya me estás chingando Para allá no Para allá no Para allá no Órale Llamazo, papi Se te acabó la energía A ver, ¿qué ve aquí? No Bueno, pues hay un ser Pero... Es caca el ser un mes Estaba cerrado Ah, pero aquí había algo ¿Verdad? Aparte de la mejora de vida No, nada Están las dos pociones Estas de mierda Pero coño De tu madre Pero llega, papi Pero qué pepazo ¡Oh, Leon! ¿Por qué? Coño A ver, Leon Leon, por favor Leon Peor, Leon Belmont O Leon Leon Kennedy Miren, Leon Kennedy Yo les tengo un poco de pavor Porque es un Kennedy, chicos Leon Kennedy Es un Kennedy ¿Saben quién se indica Siendo un Kennedy En Estados Unidos, verdad? Guiño, guiño De las familias Más potentes que haya Y de los presidentes Más Más bestiales Que en realidad Cerrado su cuenta Por hablar de cosas Que no deben En peor X56 Ha muerto Bueno, si no mal recuerdo Creo que podemos ir Por el látigo Podemos ir por el látigo De fuego Pero es que Es que no me acuerdo Cual sería la ruta Más cómoda para ir Ah Voy a ver todas las rutas Posibles Porque no me acuerdo De todas las rutas La ruta más cómoda Creo que sería La de Liffrit Como jefe secundario Pero de preferencia De llegar con el látigo De hielo Yendo a la zona De hielo Es como un megaman Esto Es como un poquito Como un megaman Para intentar viajar Y avanzar tranquilamente Ese es el coño De hacerse niveles Vamos a ver los niveles Que me tocan Creo que seguía La parte oscura Lo que también No me acuerdo Exactamente Donde está El sello del dragón Que tengo que buscarlo también Y no estaba aquí Ni en el sótano A ver A ver Joder Pero no Como era para cambiar De No Ok Esa posición me gusta más Así me gusta más el mapa Se ve más legible Porque quiero llegar A la parte de abajo Girar Avanzar R cerca Mostrar todo L1 Así está mejor el mapa Es que es un coñazo En serio el mapa Me desespera mucho Este tipo de mapas Este mapa ya está casi completo Me falta eso Como les digo Escalar Pero no puedo bajar Al segundo Tengo el micrófono Muy cerca del control Porque estoy Recargado En la mesita Donde estoy Quiero comprar una mesa O sea Tengo que comprar una mesa No gamer Sino una mesa Nada más para colocar Todas mis mierdas Porque Quiero una mesa amplia Estoy hasta la polla Que tenga un par de cositas Fuera de lugar Porque Me estorba Es demasiado grande La mesa que tengo Tengo una mesa típica De PC Donde básicamente Metes el PC En la parte De abajo O sea Metes el No el PC Perdón El teclado Que tiene como esa mesita Como tipo corrediza No me gusta mucho Quiero algo No nuevo Sino ya empezar A mejorar todo el equipo Gamer Que estoy haciendo Para tener todo al 100% Ahorita con los controles Que muchas gracias A todos los miembros De que realmente Los controles Compré con Básicamente las donaciones Ya con 3 controles Bueno 2 controles Ya como si nada O sea Yo ya no me voy a volver A quejar Yo creo que del control Yo voy a poder jugar Tranquilamente Sin estar llorando Cada 2 segundos Porque el control Va como el orto Y toca los huevos Es que De por si estar jugando Y estar hablando En un gameplay Créanme que es un coñazo Porque no estás concentrado Si estás concentrado Pero no tan concentrado Como deberías Y eso es un coñazo El que tengo que jugar Ahorita también es Valkyrie Profile De juegos Que me han pedido Porque Estuve escuchando El soundtrack Hace un par de días Y coño De su madre Andaba con Un pata de perro Envenenado Con ganas de probarlo Pero no creo Que tenga tantas vistas Me voy a tomar Primero Parasite If Y voy a seguir Jugando juegos nuevos Es que se me olvidó Algo que estaba haciendo Una temática Que estaba haciendo En el canal Era pasarme Juegos nuevos También chicos Porque O sea Quieren o no Juegos nuevos Siempre atrae Público nuevo Aunque sean Juegos Como por ejemplo Ahorita Acaba de salir De Medium Ese juego se ve muy bien Mi PC si lo puede correr Pero dicen que se ve muy bien Con el Con la RTX Y todos los Cacaniers Los Sonyers Mamapingas Esos hijos de puta Que creen que son mejores La Playstation Y eso que me gusta La Playstation Pero no me creo No me creo Y no me siento mejor Por simplemente Tener la Playstation Bueno aquí no se que hacer Creo que ese era el de fuego No Vamos a ver Voy a ver Voy a investigar los lugares Pero no me acuerdo cual es Ese es el de fuego El rolón de este lugar Todavía está chido Pero no No todavía no Todavía no Este todavía no Espérate papi papi Espérame Quiero ir por el látigo de Bueno ese es el laboratorio Este viene siendo El jardín olvidado Del tiempo Ok El jardín es más para adelante Todavía no El jardín sí Aquí creo que encontramos El látigo de hierba Este es el superado El de los Plantecientes anales Este cual es Este es el de fuego Verdad Este es el Ifrit Es que el Ifrit Era más fácil El más sencillo Creo que era el Ifrit Era el El palacio El oscuro palacio De las cascadas What the fuck Con estos nombres Y por último Este es el de fuego Verdad Este es el fuego Este es el rico El teatro Fantasmal Creo que Seguimos por aquí A ver Voy a avanzar Un poquito Voy a avanzar Un poquito Y si me siento Un poquito Sobreseído Me regreso Porque no me acuerdo Exactamente por dónde Ir más cómodamente Aunque me gustaría Por los látigos Que me faltan Creo que Luego Seguimos por acá Pero creo que hay un objeto Que necesitamos Para poder avanzar Bueno Voy a intentar Avanzar por aquí Si se me Pierdo O simplemente Me da por irme Por otro lado Lo comento en el siguiente video Porque ando viendo Y posiblemente El siguiente video Habré grindeado un poco Habré grindeado un poco Fuera de cámara Los objetos de los enemigos Porque me encanta Tener todos los drops En este caso Tenemos ya un par de ellos Habilidades No Eso no Por favor Enciclopedia Por ejemplo Aquí los enemigos Estos no importan Este me interesaría Saber exactamente Que drop da Y los más importantes Quieren siendo Los grandotes Los pesadotes El desalmado El what Voy a muerir al 12 No muerto infestado De parásitos En la construcción Del inmundo Gran santuario Tenía 1200 de HP Hijo de puta Ese no ¿Dónde está? Ese tampoco Espartaco Me gustaría saber Que drop te da El espartaco Porque no me acuerdo Que te la va Y el verdugo También Estos Tres Son los mejores En cuanto a objetos Útiles Que podríamos conseguir Voy a grindearnos Fuera de cámara Porque son más De estar grindeando Horas y horas Y horas Y horas Y para que no estén Ahí conmigo Comiéndose toda la mierda Porque coño Su madre Yo sé lo que es Sentir el odio En su corazón Ya tenemos el 17% Llevamos el 20% Del juego apenas O sea Para que vean Que el jueguito Estaba larguito No creen que es un jueguito En 5 minutos Te lo pasas Está medio larguito Creo que tenemos El poder De los esqueletos Vamos a bajar acá Quiero ver que había Aquí ya no puedo subir De momento Creo que los esqueletos Eran de más nivel ¿No? Creo que no Estaba el serum Cura de corazón ¿Por qué no lo coge ¿Qué? Este nivel Es un coñazo También creo Por los paneles De fuego Creo que había Algo acá también Es que las canciones Son buenísimas Qué triste Que Michiru y Yamane No hayan tomado Tanto su Su maravillosa Música No me acordaba Pasar por aquí No ¿Verdad? No Según yo no Bueno Hay una forma De pasar Sin la necesidad De Voy a intentarlo Último intento Si no pues Voy a dar con Rinald Y voy a comprar Un par de cosas Y me regreso Voy a dejar grabado Y voy a seguir Aventándome hacia atrás Era sin dejarlas De ver Que recuerdo ¿Verdad? Si era sin dejarlas De ver Es cierto Si las dejas de ver Te golpean Si era sin dejarlas De ver Ahí está Ahí está Pasamos Sin pedos Simplemente era Dejarlas No era dejarlas De ver Ya sé que están Muy hermosas Pero no Creo que cuando estoy Tocando el piso Se escucha Creo que una Interferencia Creo que son Los cascos Yo he llegado A la conclusión Que son los cascos Pero solamente Me pasé por el emulador Que esa es otra A ver Aquí está Otra vez Cuácalano Gracias Mételo por el ano Aquí hay dos caminos Por cual proseguir Yo creo que Voy por otro lado Primero Se me atojé Primero por el negro O creo que era por aquí Por el El viejo Correcto Es que Coño Están los malditos Espíritus Que no dejan De manosear a la gente Porque aquí me voy a ver Sobreseguido Sobre los enemigos Que están aquí ¿Qué pasó papi? Te enseño ¿Quién te enseñó A ser una zorra? ¿Verdad? Yo Lo que me cagan Estos esqueletos Que a veces Se pongan a hacerse Cuadritos ¿Por qué? Porque les gusta Desaparecer en la penumbra Castrosos con chismare Solamente ellos Un sillón para sentarme Esto Esto Que me preguntan Peor Tú viviste En el castillo De Drácula Los muebles Del castillo De Walter Eran parecidos A los castillos De Drácula En parte Si casi La gran mayoría De los muebles Que estaban aquí Se movieron En el castillo De Drácula Confirmadísimo Confirmadísimo Congelado Y ya por ahí En 1500 1520 No 1570 Y 70 también Tocó Tocó hacer eso Coño A ver Pégame Pégame Aquí Listo Sellito Ábremelo Ya te tengo El sellito Abierto Aquí por ejemplo Hay un fallo Gráfico La técnica Aprendida Aquí hay un fallo Gráfico Que no me gusta Los pobres Hellhounds Se sienten Super Pero papi Yo quería aparecerlo En la pantalla Lo siento Hellhounds No es culpa mía El juego No te permite Cargar O sea Tú no apareces Tú no existes Para el juego No existes Que por cierto Les iba a platicar Les iba a platicar Del control de play 4 Que pedí Llevo mucho esperándolo Incluso en mi ciudad Encontré un lugar Donde los vendían En 1600 Pero no tienen El color que me gusta Hay un color blanco Del control de play 4 Que no lo quisiera comprar Porque es un control blanco Ustedes saben Que los control blanco Se manchan Pero super rápido Pero super Super rápido Y es Y es super Cancerígeno Es super Cancerígeno Intentar Limpiarlo Un coñazo De verdad Están pegando Una chinga Lo bueno es que estamos jugando En critical Digo perdón En crazy Critical ¿Estás jugando Kingdom Hearts En peor? No 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 Papá Pero el modo critical Era parte de eso Bueno aquí estaba El látigo de hielo ¿No? Escondido en algunos lugares Estos Yo tengo recuerdo Que aquí estaba El látigo de hielo Estaba por aquí El látigo de hielo ¿Verdad? No me acuerdo Es que no me acuerdo Para decirse No me acuerdo A veces De ciertas zonas Pero bueno Como les dije Lo iba a comprar El de El control que vendían Aquí en mi ciudad Blanco Pero dije Mejor me espero Ya si de plano No me soluciona nada Amazon Voy a terminar Comprándolo en otro lado Y lo peor del caso Es que es en Amazon México O sea Perdón El Amazon La tienda que lo tiene Es Amazon Tiene un contrato sólido Con Amazon No es como que Realmente te lo estoy vendiendo Un tercero Es Amazon México El que te lo vende Y te lo consigue Con Amazon USA Tal vez no haya stock Que es lo más probable Y eso me define un poco Porque si quiero ese control De color azul Siempre he querido control azul No se porque Me ha traído mucho la atención El blanco me gusta Pero ya tengo uno blanco Y tengo uno rojo Me gustaría repararlos Después con una membrana Voy a tener que matar Cambiar la membrana Y comprar una pila Y todo eso Pero pues tiene que ser La misma versión El mismo control Me está pegando una chinga A ver ¿Cierto este peor? Me voy a matar Se me está olvidando Matar todo lo que se muera Hay que matarlo también Espíritus Tírame fuego Entre las nalgas Aquí hay dos habitaciones Extra Hay dos caminos Pero la camino más Complementario No, tengo que matar A todos los amigos Para avanzar Quiero ir por la parte de arriba Voy por la de arriba Creo que está abierta Es que esta música Es una puta maravilla A mí se me lo preguntan ¿Pero qué tipo de música Te encanta? Este es el tipo de música Que me encanta Yo la disfruto mucho Este tipo de música No sé Me relaja un montón Te pone en estado Penetra melano Por favor Hazme tuyo Y siente muy rico Siente muy rico Que de repente Llega el capitanazo Y te diga Capitanazo Bueno, le digas tú Capitanazo Quiero que me penetres Porque esta música es Para van a gloriarse De lo bonito que es Joder ¿Qué pasó papis? Te dio sueño Voy a llevarme siempre la capa Espera No, 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 no ¿Qué pasó papis? Aquí ya siente el menos fuerte De verdad Cuando tengo el poder De mis sub-weapons Yo normalmente Casi nunca uso Las sub-weapons Porque no sé Yo también pienso Jugar sin sub-weapons Pero cuando las tengo Que usar Se tienen que usar En este caso Para meterle una chinga A unos cabroncitos Pequeñajos Que se asignan De bien chingontitos Y le revientas el orto Para que aprendas Respeto por tu cuerpo Ahí se desabrió la puerta Aquí hay dos caminos Voy por el parte Por la parte más alejada Bueno, aquí nos lleva El 2F Al piso Al segundo piso No, gracias Quiero ir al piso No, no, no Esta armadura Es un señor blindado Este no nos Perfecto Nos dieron dinerito Voy a coger Todo el dinero que pueda Es que Con dinero va el perro Y Galdolfi No hace nada gratis ¿Cuánto le habrá cobrado Galdolfi? Por cierto, látigo Que vamos a hablar Más adelante No, papi Pues no Pues no te alcanza Con esto Saca más barra No, pues no tengo más Galdolfi ¿Qué hago? Pues... ¿Han visto el héroe De la sanación? Galdolfi puede ser El héroe Y... El sacerdote Hijo de puta Ese puede ser El otro desgraciado No, me gustaría Jugar este juego Sin fallos gráficos Me encantaría Qué lástima Qué lástima Pero pues es jugable Es jugable No es nada guau Pero... Ya si los juegos finales No tienen texturas Ahí se me va a doler el pelín Pero bien cabrón O un jefe que no tenga texturas Me va a doler Porque lo tengo en la versión Más suave Para que emule todo perfectamente Y la tarjeta gráfica Está emulando Solo que recuerden Que ningún emulador Es perfecto O debería haber sido una... Lo malo es que Si busco una actualización Del emulador Me puede dar fallos Y me voy a encabronar más Ah, cabrón Esta habitación Estaba verificada ¿What? ¿Las habitaciones Estaban conjuntas? Ni me di cuenta Que estaban conjuntas Las habitaciones Creo que aquí sí se ha sellado ¿Verdad? O hay jefe Si necesitamos El tigre blanco Para poder avanzar Aquí ocupas Todo lo que vienen siendo Los... Que luego me preguntan En peor ¿Qué significan Esos sellos? Bueno En Castlevania Hay unas bestias Las bestias sagradas También tienen mucho que ver Viaco Susaku Eh... Creo que era Shinlong Eh... ¿Quién era el otro? Eh no Es Viaco Susaku Eh... ¿Cómo se llama eso? Eh... Bueno, no me acuerdo ¿Cómo se llama? Pero bueno Son los... Los dioses de Japón En parte Y es el... El... Fénix El... Tigre El... Están todos los tigres de perra Están todavía los Devas Que son parecidos a Digimon En Digimon me gustaba Porque tocaron mucho El tema de los cuatro dioses Del... Del Digimundo Y eran esos Pokémon Digo Digimones Pokémon ¿Por qué te metiste Will? Yo te estoy metiendo Tacha Pero bueno chicos Voy a tener que parar el video Porque vamos a limitar Pero... Los sellos que vamos encontrando Son los sellos también De parte de María Renard Hola puta madre Me van a matar antes de llegar ¿Verdad? Los sellos Uh... Voy Voy Salí Seguís a un punto de acuerdo Voy a dejar aquí el episodio chicos Luego hablamos de los... De los demonios de este lugar Voy a intentar pasármelo Este nivel Aunque creo que no es por aquí El más recomendable Pero voy a dejar el episodio aquí chicos Ya saben si te gustó el video Apoyarme con un like Suscríbete Si no te has suscrito Dale click a la campana Para que te den notificaciones Cuando hay directo Sígueme en Twitch Gracias todos los días Sígueme en redes sociales En Facebook Como en Twitter En la descripción Son los indirectos Ya saben 70 likes Desbloqueé el siguiente episodio Ahorita voy a ver Cual es el mejor camino Capaz que me pongo a grindear Ahorita fuera de cámara Voy a aprovechar No lo sé Ya veremos Hasta pronto Ah por cierto Muchas gracias a los miembros del canal Que son los siguientes Se me había olvidado Perdón Hasta pronto Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil